¡Hirmanitos hermanos del día de hoy! Como pueden ver el título de momento Coversus el top 9 del mundo hermanos No es clipbait así como lo escuchan El top 9 del mundo de División Elite en Rivals O sea, División Elite en Rivals Es Xbox, es Playstation y no sé si PC Creo que también PC hermano Y está en el top 9 de todos esos jugadores De como no sé cuántos jugadores que juegan FIFA De División Rivals, top 9, ya lo dije como un millón de veces La verdad que el rival era bastante bueno Se me complicó bastante, bastante el partido Al punto de perder, bueno no voy a decir qué pasó exactamente Quiero que vean el video, el día de hoy probé Alex Morgan por cierto hermanitos Y en la recompensa les tienen una pequeña sorpresita El partido estuvo complicadísimo, era bastante bueno No me di cuenta que era tan bueno wey Hasta como el segundo tiempo y pues pasaron cositas wey Espero les guste el video viejitos Vamos a ver el equipo para ver quién sí y quién no Y antes de eso recuerden que esto fue totalmente vivo En el canal morado para que vean que no es actuado 9.30 de la noche prendo aproximadamente en el canal moradito Y en Instagram me pueden seguir como Ever100 bajo 30 O como Cracker que ya siempre subo historia cuando prendo por acá por el canal morado Ya mucho textazo, vamos ahora sí al equipo y al gameplay ¡Ánimo mis hermanos! Bueno pues hermanos aquí están los protagonistas del video del día de hoy Alex Morgan que es la protagonista supone Anotó 22 goles y 7 adistencias En 27 partidos la verdad está bastante, bastante bien El equipo está muy perro Y como les dije me topó versus un top 9 del mundo en Rivals Y traía un equipazo Obviamente mejor que el mío wey Quiero que vean el partido Porque no, no, no wey Es que qué cositas wey La recopasa al final también Una locurita wey Ya mucho texto Vamos directamente al video viejos Dale wey I'm Nemo se llama el rival Bueno Que bien wey Sumar como se mueve wey Ay Sammy Ay Sammy Que golazo de Sammy Es muy bueno Sammy Rivera wey No mames lo que juegue todo wey Lo que juegue todo Samuel de todo No mames que gol Y lo pego es que le pegué en rojo A la cagué ahí Me va a tirar del cable el rival Obviamente me va a tirar del cable Como juega wey Las skills que le dice este wey ¿Me va a tirar del cable? Sí Sí me tiró del cable Era obvio amigo Otro 1000 si lo logras Venga pa' el Lord Pegaso También te ha prendido un fuego La Berry wey Vamos Lord Pegaso Vamos carajo padre Vamos carajo Me voy a anotar un autogol Eso sí eh Un autogol sí Y los demás voy a dejar que se los anote él Me suena el rival Knack Este Knack no me ganó Ayer Anótate gol cabrón No sé por qué me suena que me ganó Pero me la voy a jugar wey Me ganó alguna vez wey No sé por qué Pero afuera que ahora sí me suena Dale mijos ya Tres goles Le gané como 4-1 Perfecto entonces Entonces empieza la fucking party wey No voy a contestar la mayoría de cosas ahorita Ok amigos Dios Que injusto Vete a la verga wey Let's go Morgan Freeman carajo Carajo no fue el lugar amigo No fue el lugar No fue el lugar Que bien wey Que bien wey Que holazo de wey Vamos cabrón Vamos carajo Si tú no me perteneces Vaya gol mijo Vaya gol wey Ya era hora que Borsa Anotar a una No me está clavando ninguna de cabeza el cabrón eh Golazo mijo Ya esto ya está liquidado Esto ya está liquidado eh No me puede remontar por nada del mundo Ya no me puede empatar ni remontar el partido Lo canjeé el gol de tiro esquina Cájalo mijo Se acabó ahora si hermano Te lo juro que me las puso duras eh Me las puso muy duras este wey GG's amigo GG's a las bestias Te lo juro que me las puso bien duras eh 4-0 me iba ganando 4-0 me iba ganando Buena remontada mijo Buena remontada neta Me la pusiste durísima El no soy pele ¿Quién era? ¿Quién es no soy pele? ¿Quién es? Me ganó ¿No? Él fue el que me quité el invicto de 250 partidos Algo así Superfly Algo hizo Se suenan todos Parece broma Pero me suena Fuera de cura No me acuerdo quién es Pero traigo un equipazo por cierto eh Dios mijo Extraeja el pinche pele Mira el gol feo que me van a anotar pele En rojo la remata wey Juego si quieres ayudarlo dime papi Si quieres ayudarlo dime Una recepción con camavinga Se va a chingar su puta madre al tiro de esquina wey Fuera pa' él En rojo el cabezazo No mames wey Que puta asquerosidad cabrón Puta que asco de gol Venga vapa Vaya golito wey Vaya golito Vaya glitchazo ese Sacala pendejo Sacala puto pendejo Ibas a hacer tiempo verdad ridículo Sacala ridículo Sacala cabrón Que asco wey partido Va lentísimo amigo No amigo va asqueroso Va asqueroso Todo para él Todo para él Todo para él FIFA si quieres que gane dale puto partido Y desconectame cabrón Haz que venga un cabrón Y me choque a mi casa Y que se vaya la pinche luz o algo Pero amigo le sando todo Y va bien lento aparte Y camavinga le da todo amigo Que ridiculez Que bueno eres Zorlop Que bueno eres Que bueno eres mijo Que buena corrida Se aventó hoy Zorlop Que bueno eres Zorlop contra sus pinches jugadores millonarios La madre wey Que aquí paso trae este vato Cerdísimo está el equipo de rivales Cerdísimo está el equipo de rival Por dios Golazo Que desmarque manual Mijo Esos centrales de mil millones de monedas Creo que no lo pillaron Creo que no lo vieron por Detroit Padre No lo vieron pasar por detrás GG's amigos Vaya partido Acabamos de sacar al 90 Amigo La que sacó Todo al 90 eh O sea La que le hizo La que le hizo La que le hizo La que le hizo Buyaco Bukayo ¿Le suena? Amigo El rival es del 10-0 Soy tu fan mamón Si era Si es el mismo ¿no? ¿Quién es? Es de PC wey Este cabrón está alguien jugando una puta cuenta Es buenísimo Y me hizo la mía wey Venga amigos Concentrados que el rival parece que es bueno eh Vaya padres de putos locos wey Iiii Jiji Camavinga No me lo puedes hacer tu eh Wey No me podía notar Con una jugada de Camavinga eh Wey No agarraba una mis jugadores eh El central Rubén Díaz no agarra una Estira la pata Parece que a propósito Para regalársela cabrón No agarraba una Que golazo Nah chinga tu madre wey Que perro asco amigo Como me cae cuando me anotan así wey Con esos glitch amigo Venga No mames Esa estupidez que No No Eso que puto asco Amigo No se quien es Pero es un pro player Y muy bueno de México O de Estados Unidos a lo mejor Pero es un pro player muy bueno Quien es Quien sabe wey Esta sacando Esta jugando una cuenta ajena Para un dinerito extra Muy bien muy bien Espero le paguen igual Aunque haya perdido el partido Es top 10 Top 10 de que Le manche el 20 a 0 A quien se la manche wey Sales tu en su tiktok Que es eso Wey les dije Ven me tiran de De pinche Delirios y persecución Y la mamada wey Lo ancló Esta anclado Amigos aquí esta wey Puto ridículo Este video No y no tiene vistas Y es mi pinche canal Amigo no tiene vistas Este video Vamos a ver el top 10 de Rivals ahorita Aquí esta Que hace Que hace Treyhardian en agosto El top 9 del mundo El top 9 del mundo en Rivals Que esta ridiculez en agosto Vaya puto Treyhard Treyhardian en agosto wey Por favor cabrón Era muy bueno el vato Créeme era muy bueno Voy contra caimanes amigo Caimanes A ver Es que wey Vaya Bolonia amigo Que bien eh Que bien esta ruquita Que bien esta ruquita Vamos arriba mi hermano Amigo es que esta bien facil Anotar esto Ay me voy a dejar de mamada Wey gol amigos Festéjalo todos por favor Festéjalo 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 Claro No es albur No es albur No es albur No es albur Lo escucho raro Abraham Toledo Saludos amigos Saludos saludos Te quiero mucho mi hermano Y se cagan de risa wey Wey es que no Te lo juro que suena raro Pero no lo capto wey Sigo sin captarlo Alguien instruye por favor wey Si me alburieron Díganme ya que me culeaban Y pues ni modo wey Pero Y todavía pregunté Es que ese puto nombre No es real wey Esta de la Mira wey Es que por ser buena persona Por ser buena puta persona Dije a lo mejor Suena albur Como su puta madre wey Pero a lo mejor Y toda su vida Lo han buleado Por ese nombre tan culero Lo voy a saludar wey Porque si le digo algo A su nombre Lo voy a hacer sentir mal cabrón Por eso pregunté Que si era albur primero Y me hacen esto wey Por ser buena persona amigo Joder puto nombre Culerisimo cabrón No No Amigo Wey Dime que es albur cabrón Pues que me alburearon Me puso algo De que Que me mete el dedo Y no se que Supuse que era albur wey A ver Mándame foto No amigo Amigo Dime que nunca en la vida Te habían dicho algo Por tu apellido Ya wey Mejor Amigo perdóname la vida wey Y no la mete Y no la mete Let's go amigo No amigo Estuvo trisivo Usted wey Que me están diciendo Que era albur cabrón Te creo amigo Te mando un abrazo Y un besote viejo Que grande Que grande amigo Grande Niais Ni así Te ve Y es que como se llama Ni así te ve aquí Y no se llama nada De Abraham Ni nada Pues Todo apuntaba wey Todo apuntaba Que era un albur de locura wey Vámonos mijo A su madre Que hace huevos cabrón Ahora wey Me va a tirar el cable Creo oye O que va a ser rival Se fue el rival Amigo Tristísimo Bro Tristísimo Benjamín City wey Se acabó amigos The last one The last one The last one Mijos Vamos arriba padre No mames Se tosa de noche Como Jimmy Fallon Que es ese gol amigo Que es ese gol viejo Si no No se la verdad Como tiene esa puta foto Wey La verdad Métela Mijos 2-0 papi Me va a tirar el cable Se viene 20-0 Mijos Vamos Vamos carajo Vamos carajo Vamos arriba mi hermano 20-0 En Fushamp una vez más wey Contra el top 9 del mundo Ay no más para las cocas mijo Mandar para abajo A Olivera wey A chingar su madre mijo Y se viene la party Papinito Que metan pinche buena vibra cabrón Párate tus asientos Que me lo merezco amigos Sufrí mucho este Fushamp Y me merezco unas buenas recompensas mijo eh Vamos carajo Algo bueno Algo bueno Algo bello mijos Mejor nadote Este Jim Macoco Valió como un millón ¿no? Estaba bien caro el güerazo Ah Sorlota amigos Justo lo que quería para navidad mijo Let's go Bueno en esto Usable para un rango 10 Perfecto Gaby Jesus Perfecto amigo también Bien carajo Ahora si lo bueno Necesito un central Tipo con Aterro Rubén Díaz Virgil Cualquiera de ellos Cualquiera Cualquiera Bruno Fernández Puede ser mejor que varios De los que están ahí eh Voy por Bruno mijo Vale como 100 mil monedas ya Pero vamos Bruno A ver acá amigos No Esto no me gusta mijo Esto no me gusta Wey ¿Qué está haciendo amigo? The last one No Un central bueno wey No marquito navaja mijo Un central bueno de veras wey Nah Que basura cabrón Que basura amigo central Pero no de a de veras Falta el sobre Falta el sobre wey Tranqui mijos Tranqui 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 Venga mijo Algo bueno wey Ey Este no vale Este caravaro no No vale algo amigo Bueno 29 mil monedas amigo Bueno 29k cabrón Ni tan mal Bien bien amigo Muy bien diría yo Ok Es icono Es icono Ok Perfecto Es icono A su madre Nah Y es icono Una carta de cagada wey No sé que la verdad Robert Puta madre wey Venga amigos El último El último El último El último El último A ver aquí Ok Uruguacho Ok Es media 96 Atrás tiene que venir un trabuco amigos Te lo ruego Es media 95 Dios mío wey Venga amigo Venga Venga carajo Gael Tiktok A este rival Y luego me dicen Que estaba en top 10 De rival Del mundo viejo O sea vaya Traejardeada En pleno agosto En rival Wey Nah Nah Increíble La recompensa Como siempre Una basura asquerosa wey Ya me ha tocado Absolutamente todo Pero amigo Algo que me toque Que me recompense Con un juego repetido Una madre wey Un Rubén Díaz Algo parecido Ya hermanos Mucho texto Espero les haya gustado Recuerden Sígueme en todas mis redes Que subo contenido Totalmente diario En todos La red wey Instagram TikTok Twitter Todos lados Papi También el canal morado Todos los días Menos los miércoles 9.30 de la noche Ciudad de México Les mando Un besote Un corosote viejo Y nos vemos En un próximo video hermanos Adiós